El Congreso de Colombia crea un Congreso sobre Igualdad y Equidad. Producción nos tiene este material. El Gobierno y su bancada lograron que las plenarias de Senado y Cámara aprobaran la creación del Ministerio de la Igualdad, bandera y promesa de campaña de la Vicepresidenta Francia Márquez. El Congreso de Colombia aprueba la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad. La creación del Ministerio de la Igualdad, que busca reducir la brecha de la inequidad social, recibió el visto bueno del Congreso de la República. El Congreso de Colombia ha aprobado la noche de este lunes la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. En el primer debate se dio en la Cámara de Representantes la propuesta que se aprobó con 139 votos a favor y solo 8 en contra. En el Senado el resultado fue de 61 votos positivos y 6 negativos. El nuevo ministerio, que busca eliminar la desigualdad económica, política y social, estará liderado por la Vicepresidenta Francia Márquez. El siguiente paso será la conciliación de los textos entre la Cámara del Senado y la firma del presidente Gustavo Petro. El Ministerio de Interior, Alfonso Prada, que ha estado al frente de la discusión en el Congreso, explicó la necesidad de un nuevo ministerio. Meta superior, tener un país sin racismo, sin exclusiones, un país que respete las diferencias, en el que todos y todas quepamos en el cual la pobreza no sea lo común, sino la dignidad humana. Deseamos que la igualdad sea la ruta para que los colombianos podamos vivir en paz. Para Global 80, Bárbara Maoli. ¡Qué buena noticia, Roberto! Creo que todos los gobiernos deberían de accionar y acceder a un ministerio como este para que podamos llevar una buena imagen también, para que podamos comenzar a ser un poco más inclusivos en la sociedad. Una sociedad que muchas veces termina siendo racista, misógena, patriarcal, sin darnos cuenta de ello. Así es.